Por ahí estaba hablando con una de mis primas de Tecate, que es Lucy, y ella me mandó un mensaje de que ya había recibido las visas, porque las mandé a su dirección en Estados Unidos, entonces las visas son la Sentry, acabamos de renovar la Sentry, y pues para platicarles un poquito de la renovación de la Sentry, la verdad fue un proceso muy sencillo, muy rápido, y pues nos costó 125 dólares, y todavía pude registrar otro carro más, pues registrar el carro de mi papá, entonces pues la verdad es un proceso muy sencillo, porque ya, como ya está todo digital, ya tienes tu correo y tu contraseña para entrar a Login.gov, por ahí lo buscas, y tienes ahí donde, ahí es donde haces tu trámite para Visa y para Sentry, entonces entras, ya está tu información, ya tienes información dada de alta, por ahí ya nada más tuve que corregir unos datos, pues sobre todo esto de que pues ya no trabajo en Samsung, que ahora ya tengo pues una empresa, cómo se llama, bla, 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 desde qué año a qué año, las mismas preguntas de siempre, de que has hecho algún delito, etcétera, básicamente confirmación de datos, y pues di de, di una dirección de Estados Unidos para que me llegaran a ir. Todo muy sencillo, en una semana ya tenía, este, ya tenía aprobada mi, mi Sentry, mi renovación de Sentry, sin entrevista, y aparte, una semana después, ya llegaron a la casa de mi prima, que no, no pasa, no nos hemos puesto de acuerdo para recogerlos, pero ya no me urge la verdad, entonces me mandó mensaje, de que, oye primo, que ya está, ya está tu, tu Sentry, que no sé qué, y creo que le sigo diciendo Visa, bueno, la Sentry, la Sentry, soy específicamente la Sentry, no, que ya está, ya está la, la Sentry y todo, y así, no, que súper bien, no, que buena noticia y todo, y me dice, y tengo otra buena noticia, y me dice, te voy a mandar un video, pero no le puedes decir a nadie, y me mandó un video de tu hermana, tu hermana menor, otra, otra, otra prima mía, y que ella vive en Minnesota con el novio, el novio Harry, ya me ha tocado conocerlo varias veces, que ha llegado a la, a Tecate para convivir con la familia y todo, y todo, ¿no? Entonces, el Harry, el Harrison, y, y pues me manda el video, y están como que, pues, Minnesota es donde son los vikingos de Minnesota, de la NFL, y pues un lugar donde nevan bastante, entonces, y pues tienen pistas de hielo y todo eso, entonces, se ve que están así como que patinando, y en eso, ella viene patinando hacia él, de frente, y Harry se quita los guantes, todavía, creo que también hasta uno de como de hockey, porque están como que jugando como que, como que es el de que quitarse el, el puck de hockey, se quita todo y se hinca, pero mi prima, como que medio choca con él, así, y hincado, no, 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 mentira, chocan así, y es como que la detiene, y en eso se hinca, y mi prima así como que todavía no se daba cuenta, como se puso así como cara de como que, ay, por, por qué no, o sea, por, por qué chocamos, por qué dejaste de, de hacer la, la actividad que estabas haciendo, ¿no? Y ya, pues, Harry está hincado, y pues ya saca el, ¿cómo se dice? El anillo de matrimonio para proponerle matrimonio a mi prima, mi prima chiquita, Charis, que la verdad, este, muchas felicidades, la verdad, cuando yo vi eso, estaba casi, casi al, al borde de llorar, si me salieron unas dos lagrimillas, tres lagrimillas, pero estaba muy feliz, muy feliz por ella, porque, pues, ya se va a casar, ya le están proponiendo matrimonio, y la verdad es algo que, este, son de esas situaciones que, que te dan mucha felicidad, porque, la verdad, no conozco cómo sean ellos dos, cómo se llevan ellos dos ya en, en casa, pues, o sea, al final de cuentas, las relaciones de ellos dos, pero, lo poco que me ha tocado verlos convivir con la familia, a Harry, a Charis, este, ha sido, wow, no, 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 o sea, he visto a mi prima muy feliz, y creo que, Harry es un buen hombre, y, y la va a ser muy feliz, porque la he visto feliz, o sea, con las veces que los he visto juntos, los he visto muy felices, entonces, la verdad, estaba todo emocionado, todo súper feliz, y así, yo, no, pues, diciéndole a su hermana Lucy, de que, no, pues, este, no, pues, que, no, que, que emoción, la verdad, que, no, no, no esperaba, este, no esperaba esa noticia, pero, pues, ya, son dos, dos, dos noticias, Vicentri, y que mi prima se va a casar, entonces, este, muy feliz, pero, ahí, ahí va lo, 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 lo curioso, lo interesante, mi prima dice, pero, no le vayas a decir a nadie, eh, y yo le digo, y yo le digo, pues, ¿sabes qué? No te preocupes, no le digo, yo no le voy a decir a nadie, es más, ni a mi mamá le va a decir, y me dice, sí, no le digas ni a tu mamá, ni a nadie, porque creo que le quiere avisar a las, a las abuelitas, pues, en una videollamada, o algo así, y le digo, sí, no te preocupes, y en eso, yo me voy a Instagram, y le mando un mensaje a mi prima, que se va a casar, a Charis, le mando, oye, ya vi, que muchas felicidades, y que no sé qué, que estoy muy feliz por ti, la, 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 estoy, este, como se dice, este, estoy, pues, muy contento de que te vas a casar, y, ay, primo, que muchas gracias, y que no sé qué, y, pues, le dije, ya me dijo Lucy, y todo, pero, y así, no, que muchas gracias, primo, que no sé qué, y que no sé cuánto, y le digo, pero, pero no te preocupes, no le voy a decir a mi mamá, y me dice, ay, primo, fíjate, qué bueno que me dices, porque yo te iba a decir eso, no le vayas a decir a mi tía Blanca, porque mi tía Blanca le puede decir a sus demás hermanas, pues, la mayoría de la, de la familia son hermanas, y, pues, lo que no quería era que llegara, como que se enterara todavía toda la familia, porque creo que quería que fuera una sorpresa para las abuelitas, entonces, este, le dije, sí, sí, no te preocupes, no, ya sé cómo es mi mamá, no es de que sea chismosa, pero, pues, es de que, pues, con las hermanas, pues, es una noticia muy bonita para toda la familia, y, obviamente, se la iba a querer decir a sus hermanas, a mis tías, a mis primos, etcétera, ¿no? Entonces, es una noticia que sí, se merece, que, ¿cómo se dice? Que, que se enteren todos, que ahorita, pues, ya lo hizo público, entonces, ya es como que ya, ya, ya lo puedo platicar, pero, sí, estoy prácticamente muy, muy, muy feliz por esa situación, y, y muchas felicidades, Chariz, muchas felicidades, Harry, y espero que nos veamos en la boda para tirar party, pero fuerte, macizo, macizo party. ¡Gracias!